Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Y que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Mi vida no Pero regresas si quedas No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame, mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que la última es mejor si no me fío Busco en la noche, en cada estrella, tu reflejo Mas todo esto no me pasa ahora, te creo No, no, mi vida no, no aguanto más Regresas y quédate, no vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Te me vas y todavía me juras que la última es mejor si no me fío Oh 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 Y no puedo ahora estarme quieta y esperarte No, yo no puedo dividirme ya entre tú y mil mares No, no puedo, no puedo, no, no puedo más, no puedo más Yo no puedo más, yo sin ti no puedo más Uh, 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 uh Gracias ¡Laura, Laura! Amor mío, qué bonita canción. Canción incluida en un precioso disco que se llama Grandes Éxitos Spanish Deluxe. Muy Spanish Deluxe. Muy Spanish Deluxe. Y que ya es disco de oro. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué bueno. Me lo acaban de decir. ¡Ole! Hombre, por favor.